La Asociación Palma Ecológica, asociación creada por el Ayuntamiento hace más de 10 años para la promoción del cultivo ecológico en nuestra zona, en el Valle del Guadalquivir, ha puesto en marcha una actividad para dar a conocer el trabajo que agricultores y agricultoras hacen en torno a este cultivo ecológico que aquí en nuestra zona siga casi a 300 hectáreas y que además el 70% de ellos se dedican al mundo de la naranja, al cultivo de la naranja en cultivo ecológico. Serán una serie de vídeos que se irán emitiendo en diversos programas en el Canal Palma del Río y que tiene como objetivo difundir, acercar el trabajo que estos agricultores y agricultoras y todas las personas relacionadas con el cultivo ecológico desarrollan a lo largo del año y a lo largo de su historia y su trabajo. Paso la palabra a María Reyes, la técnica de la Asociación Palma Ecológica. Buenos días y muchas gracias. Con estos vídeos que se van a empezar a emitir a partir de ahora, queríamos enseñar al resto de agricultores o a toda la zona del Valle del Guadalquivir cómo trabajan estas personas, hombres y mujeres del campo, bajo métodos ecológicos. Pensamos que son un poco desconocidos y nuestro objetivo es que se les conozca y que se valore también el esfuerzo que ellos hacen cuando quieren sacar una naranja, una aceituna, bajo normas ecológicas. A veces les resulta complicado, pero ahí siguen luchando y poniendo todo su empeño para que esos beneficios que podemos obtener cuando hacemos cultivos ecológicos sean para su propio campo, para sus productos, para sus naranjas, sus aceitunas y, en definitiva, para todo el Valle del Guadalquivir. Producir bajo métodos ecológicos, manejo ecológico de las parcelas, nos reporta beneficios a toda la ciudadanía, aparte de la calidad de los productos. Creemos que es fundamental que se conozcan a estos agricultores, excelentes agricultores, y que podamos promocionar que la agricultura ecológica viene a ser una tendencia de futuro, cada vez nos exigen más las normas de calidad en la reducción de fitosanitarios, pues la agricultura ecológica es un poco más y pensamos que es una opción que tiene muchas ventajas a la hora de comercializar los productos y el beneficio y la satisfacción del agricultor de saber que su cultivo, su explotación beneficia al medio ambiente y, en definitiva, a todos los que participamos o vivimos dentro del Valle del Guadalquivir. Creemos que es fundamental y con eso también podemos enseñar cómo se produce en agricultura ecológica y ayudar y poder convencer, convencer, poder mostrar que no es tan complicado como algunos lo piensan y que es una opción de futuro que, al fin y al cabo, nos exigen cada vez más desde las normas europeas y que puede ser una expectativa o una visión importante de aquí a pocos años. Simplemente agradecer y al ayuntamiento que siempre está apoyando porque esa salud y ese bienestar que produce la agricultura ecológica repercute a todos y sabemos que el ayuntamiento, todo lo que sea beneficioso, lo apoya y nos ayuda siempre. Muchas gracias. Pues nada, desde aquí animar a todos a estar pendientes de esta programación aprovechando el arranque también del mes de la naranja y que conozcamos este cultivo más de cerca. Muchas gracias.